Por tu franja de montañas y viñedos Tu impetuoso vino milenario y tu pecho reloj natural Hoy me levanto a contemplarte bello pueblo He dejado yo mi alma aquí plasmada Recorriendo esa calle desolada Me refugio en tus aleros de inviernos o traseros Para hablar de cualquier tema vuelvo de nuevo Oh Rapel, juego de mágicos sueños Oh Rapel, vuelvo corriendo y te encuentro Me invitas a recorrer tus parajes desgastados Con el paso de los años no ha cambiado Por tu historia y personajes me has legado Y esa esencia rapelina yo he guardado El esfuerzo del obrero pa'l trabajo es un guerrero La bondad de tus mujeres lo hace bueno Por tu franja de montañas y viñedos Tu impetuoso vino milenario Y tu bello reloj natural Hoy me levanto a contemplarte bello bueno Oh rapel vuelvo de mágicos sueños Oh rapel vuelvo corriendo y te encuentro Te invitas a recorrer tus parajes desgastados Con el paso de los años no ha cambiado Oh 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 Gracias por ver el video.